9.40 fue la nota de Olga Makeba en cinta y la segunda búlgara, Branimira Ivanova que ha mejorado muchísimo con respecto a esta mañana en los entrenamientos y la segunda búlgara, Branimira Ivanova y la segunda búlgara, Branimira Ivanova es curioso que ahora la gimnasia rítmica después de que la Unión Soviética se proclamara campeón olímpico todas van un poquito en su línea, no solo escuelas sino en los elementos originales que ellos sacaron incluso las búlgaras han hecho recogidas de la pelota copia de las soviéticas las vemos en un giro de dificultad superior 9.50 para Ana Bautista en su ejercicio de aro